Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les voy a mostrar cómo pueden anunciarse en mi show Despierta Cuba de una manera fácil, bonita, efectiva y además muy económica, o sea, muy asequible para todas las personas que tengan un negocio y que quieran anunciarse en mi show Despierta Cuba. Bueno, lo primero que tienen que hacer es ir a este link acá, este link que lo voy a poner en la descripción de este video para que ustedes puedan acceder directamente a la página donde se pueden adquirir los anuncios. Entonces, en este link, admarket.tv barra channel barra Despierta Cuba, ustedes van a venir a esta página. En esta página acá tienen el show donde se van a poner los anuncios Despierta Cuba, aquí tienen mi Facebook y mi YouTube porque son los canales principales por donde se transmite el programa en vivo y donde salen luego los segmentos por separado. O sea, los jueves a las 3 de la tarde se transmite en vivo por Facebook y por YouTube y después cada día se va poniendo un segmento por separado en esos canales. También en mi cuenta de Instagram pueden verlo. Aquí tienen un enlace directo. Entonces, acá tienen cómo hacer el banner. Vamos a ver cómo se puede personalizar el banner. Acá yo voy a poner, por ejemplo, Despierta Cuba. Y ya sale automáticamente aquí Despierta Cuba. Aquí yo puedo cambiar el color, aunque la sugerencia, cada vez que usted entra a la página le va a salir una sugerencia de colores, de combinación de colores. Pero tú puedes poner los colores de tu empresa. Por ejemplo, en mi logo aquí arriba, Despierta Cuba aparece con rojo, así que yo le voy a poner acá un color rojo. Rojo, este porque será rosado. Ok, aceptar y ahora sale en rojo. El fondo, por ejemplo, es en amarillo. Así que yo aquí abajo le voy a cambiar el color de fondo y le voy a poner amarillo, que es el color de mi logotipo. Y entonces sale así Despierta Cuba. Y entonces en la parte de abajo, yo le voy a poner, por ejemplo, Jueves a las 3 de la tarde. A las 3 pm por Facebook y YouTube. Vamos a ver si cabe todo eso. Entonces le voy a hacer un clic arriba para que se ponga. Y miren, sí sale. Perfectamente, sale todo. Ahora le voy a cambiar ese color. Le voy a poner un color azul, que también tiene mi logo. O un color violeta salió ahí. Vamos a buscar un azul. A ver si hay un azul aquí, un azul, un azul. Para que salga azul. Perfecto. Y entonces yo le voy a agregar mi logo. A ver dónde lo va a poner. Para que salga mi logotipo en el anuncio. Vamos a buscar DC. Aquí yo le voy a poner mi logo. Y lo está cargando ahora. Miren qué bonito. Miren qué cosa más bonita. Entonces, este es el método más o menos para usted hacer su anuncio, su banner, con nosotros en Despierta Cuba. Puedes hacerlo de otras maneras, con otros textos lo puedes hacer. Por ejemplo, si tú tienes un restaurante, pues tú pones acá arriba el nombre del restaurante. Le pones, por ejemplo, Restaurante Las Palmas. Por poner un ejemplo. Y acá abajo le puedes poner el número de teléfono para reservar, por ejemplo. O el lugar donde está. Entonces le puedes poner, por ejemplo, reservas al número de teléfono 555-000-444, por ejemplo. O también puedes ponerle comida cubana, reservas al 305-0000-444, por ejemplo. Vamos a ponerle ese. Para que eso se cargue, tienes que hacer un clic fuera de eso. Ah, no, mira, ya se cargó. Se está cargando. Y entonces ahí ya tienes el banner. Restaurante Las Palmas, comida cubana, reservas al 305-000-444. Puedes ponerle ahí varias informaciones, lo que tú quieras. O puedes ponerle aquí arriba Las Palmas, comida cubana, para que ahorres espacio, por ejemplo. Le pones Las Palmas, comida cubana. Y entonces abajo le pones el número de teléfono para las reservas o la dirección del restaurante, si tú quieres. Ahora me dio un error acá. Bueno, voy a recargar acá. A ver si esto me lo arregla. ¿Ves? Ahora me sale otra combinación de colores. En fin. Lo que les quiero decir es que ya hicimos acá eso. Usted pone comida cubana, por ejemplo. Comida cubana. Comida cubana. Acá pone en la 8th Street. La dirección, por ejemplo. Y usted le sube un logo. Y el logo que le va a subir es, por ejemplo, vamos a poner cualquier fotografía. Mira, vamos a ponerle esta fotografía de la calidad del cobre. Por ejemplo, usted, comida cubana en la 8th Street y ahí tienes tu logotipo. Le puedes poner una cosa así. Lo personalizas con los datos de tu negocio. Ya sea cualquier cosa que vendas, una página web o que te llamen directamente a ti. Y depende de lo que tú necesites, es la información que tú vas a poner en el anuncio, en el banner. Entonces, aquí abajo tienes varias formas de comprar el banner. Cuando quieres que se muestre, es esta sección que está acá, donde tú puedes elegir qué jueves es el que tú quieres. Y tienes tres meses para elegir. Y aquí tienes diferentes paquetes. Puedes comprar un paquete de tres banners, de seis o de nueve para un programa determinado. Entonces, acá tú vas a elegir el próximo jueves que tú quieras. Y acá puedes elegir tres, seis o nueve. Vamos a elegir tres y para el jueves próximo. Y yo lo voy a agregar al carro. Y en el carro te va a salir acá que cada anuncio cuesta 20.39. Por tres anuncios sería 61.16. Capicúa. Me encantan los números así con significado. En fin. Entonces, aquí tú vas a elegir. Tú puedes lo mismo comprar para un solo jueves que comprar para varios. Quieres comprar para otro jueves. Por ejemplo, para septiembre 26. Porque tú tienes una oferta en tu negocio para la siguiente semana. O para empezar, quieres hacer tu campaña de Navidad. Y empezar a hacer tus campañas de Navidad. Pues compras para ese programa tres o seis, por ejemplo. Y lo agregas al carrito. Vamos a hacer el ejemplo de seis. Y entonces, por ejemplo, compraste seis. Y son, ya te va agregando. Y este es el total que tú tienes acá. Ahora, si te confundiste y pusiste seis y tú lo que quieres son tres, pues puedes borrar acá del carrito. Y te quedas con el que tú quieres realmente. Vamos a suponer que tú quieres comprar anuncios para un mes entero. Pues entonces, ya tú compraste para el primer jueves. Compras para el segundo jueves tres otra vez. Un tercer jueves, vuelves a comprar tres. Y un cuarto jueves, coges tres. Y ahí tienes por un mes de anuncios en el programa, en el show. Pues te sale a un precio maravilloso de $244.66. Que para los precios que tiene el mercado ahora mismo, es un precio súper moderado. Y que cualquier negocio tiene acceso a eso. Haces el checkout acá. Y tienes que hacer una confirmación para ver si revisaste en detalle la información del banner que quieres anunciar. Entonces, tú cancelas si no estás seguro y vuelves a revisar qué días has puesto. El jueves 8, el jueves 3 de octubre, el jueves 10 de octubre, septiembre 19, septiembre 26. Tres banners cada día. Si tú quieres ponerle más, pues este es el momento de quitar uno y ponerle seis. O si pusiste de más, pues quitarlo. O si quieres agregar y hacerlo por los tres meses que tienes disponible. Para que ya pagues los tres meses o dos meses. También, yo les recomiendo que si ustedes pueden, por lo menos hagan un mes. Porque es la repetición, es lo que hace que la publicidad funcione. Y si usted puede hacerlo por los tres meses, pues por supuesto es lo más recomendado. De todas formas, desde un día hasta tres meses le puede funcionar perfectamente. Porque la publicidad en Facebook y en YouTube no es como la publicidad de la televisión que sale 15 segundos y se desaparece. Y además es carísima. La publicidad en las redes sociales sucede que usted la paga ahora, sale un jueves. Luego sale un día, además, en un segmento por separado. Y eso se queda ahí para siempre. O sea, todas las personas que encuentran ese video van a ver su publicidad. Y no importa si usted lo pone una vez y ya no lo pone más. Porque se va a quedar ahí y lo van a ver miles de personas. Miles de personas que me siguen en mis redes sociales. Entonces, hasta un día es muy recomendable. Pero si usted puede hacer más de un día, pues por supuesto va a tener una más seguridad. Y va a tener mucho más resultado. O sea, vas a hacer una, eso se llama reconocimiento de marca. Y también, pues por supuesto, vas a traer nuevos clientes para tu negocio. Entonces, le damos Checkout aquí. Y aquí le das Confirmar, que ya tú revisaste, que todo dice bien. Tienes que revisar también que diga lo que tú quieres que diga. O sea, que está todo sin faltas ortografías, el número del teléfono correcto o la dirección correcta. Revisas bien el banner y le das Confirmar. Entonces, aquí te vas a crear una cuenta para cada vez que te quieras hacer una publicidad conmigo, pues te la puedas hacer. O incluso si te la quieres hacer con otra ola, pues también te tienes que hacer una cuenta. En fin, para trabajar, para comprar anuncios en AdMarketTV, tienes que hacerte esta cuenta. Es muy sencillo. Pones tu nombre, tu correo electrónico. Eliges una contraseña para esa cuenta fácil de recordar. Y creas tu cuenta acá. Y a partir de ahí te va a llevar para que hagas el pago de forma segura. Entonces, así es como es, mis amigos. Pueden anunciarse en Despierta Cuba, nuestro show que sale todos los jueves a las 3 de la tarde. Que además tiene miles de views todas las semanas. Y que tiene miles de views también en los segmentos que publicamos por separados. Algunos de ellos se han vuelto muy virales. Y tienen muchísimas views, casi más de 50 mil views. Entonces, pueden con seguridad comprar sus anuncios. Y verse anunciados por mí. Yo los puedo recomendar personalmente a todos mis seguidores. ¿Por qué? Oro. Oro. Link oar link o poder alway. Oro. Oro